¡Halís, mi amorcito! Estoy muy feliz porque hoy tendremos mucho Roblox, mucho perreo y muchas risas. Roxy con tocinacio. Creo que aquí hay corazón. Sí, definitivamente hay corazón. Roblox versus la vida real. Ya no sé quién se copió de quién, si Roblox de la vida real o la vida real de Roblox. Como cuando alguien me salva usando esta animación en Evade. ¡Ay, me sonrojo! Por las chanclas de los calvos. Miren esos pasos prohibidos. Él lo está dando todo. Mi real y yo jugando al Roblox. Con mucho lag pero juntas. Por eso somos mejores amigas, porque nuestro lag es igual de potente. E slash dance. Creo que está mal escrito, pero ¿a quién le importa? 0% patilla, 50% patilla, 75% patilla, 100% patilla. En mi país le decimos patilla. ¿Cómo le dicen en el tuyo? Esa tocinita necesita mucho dinero para mantener su pelo tocino, hidratado y brillante. El Nougat de McDonald's en mis sueños. Caminando y perreando hacia mí. Ven Nougat. Voy a abrir la boca para que hagas un clavado perfecto. En mi boca Nougat. Es que son muy deliciosos. Ideas de outfit para hacer en pareja versión Coraline. Amo esa película, es muy buena. Coraline, por supuesto. Muy bella. Y el amigo de Coraline. Yo necesito tutorial de cómo se hace el gato de Coraline. ¿Quién será el morder? ¿Tú tocina? ¿O quizás tú? ¿Tal vez tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿Quién será el morder? ¡Tú tocina! Outfit por solo 60 Robuxito. Bueno para tu billetera y bueno para tus ojitos. Porque se ve súper lindo y estético. Por solo 60 Robuxitos te vas a ver muy linda. A esto yo le llamo ahorrar dinerito. Pero el glamour jamás lo dejamos atrás. ¡Ey, chica! ¿Te puedo editar? Ok. Ya, espera. Te voy a acercar. Ahí viene. Prepárate. Quedarás espectacular. Me comí una chanchi papa. Me comí una chanchi papa. Y te gusta toda esa brasa. Y me quedo en la garacanta. ¿Por qué no me tensó para la gachosa? Arrasada enseguida. Salchipapa con Coca-Cola. La delicia de los dioses. No vuelvo. No vuelve. No vuelve. No vuelve. ¿Qué? No vuelve. No vuelvo a caer. Pero se cayó. Los mejores juegos de Roblox para jugar con tus amigos. Parte 3. Este es Brujaven, pero realista. Este otro se ve interesante. Miren cuántas escaleras. Este otro se ve muy real. Ni siquiera parece Roblox. Ah, este no es Roblox. Este otro. Uy, me gusta. Qué bonita. Cambiándose a la skin. Ah, ok. Un simple gracias hubiese bastado. Llega de la nada. Ignorado XD. Ignorado no. Ignoradisísimo. Qué guapo. Qué flow. Estoy. Estoy yo. Puff. Me quedo a FK un momento. Y veo a mi ex y a mi NB actual bailando juntos. ¿Qué? Pues ve uno. Estaba volando por mi juego hasta que encontré a esta pareja. Me hice invisible para espiarlos. Así podemos enterarnos de todo el chisme sin que nos digan chismosos. Te amo bonita. Oh. Yo más mi caramelito. Oh. Oh. ¿Qué? Te estoy engañando con otro. Lo que está haciendo el hombre invisible está mal, muy mal. Pero es muy divertido. ¿Qué? Yo no dije eso. Claro que sí, tocina. Todos te vimos. Entonces terminamos, Tia. Yo no escribí eso. Pero la tocina cree que sí. Ok, mentiroso. Se fue. Lo dejó con el corazoncito roto. Hey, amigo. No. Se lanzó. Nos quedamos todos. ¿Qué? Viendo esto. Ahí viene. B, B, Wompadí. Es hora de hacerlos nosotros porque también queremos esos likes. Y también dejen su like. Vamos. Ustedes pueden. B, B, Wompadí. Tiki, tiki, tira, tiki, tira, tiki, tira, tiki, tira, tira. Hola, hermano. ¿Qué tal si descargo Roblox para ligar un poco? Ok, pero tienes que estar muy pendiente. Hay muchos viejitos de 300 años. Ok. Yo también lo descargaré porque quiero una novia. ¡Qué buena idea! Pero hagan Face Reveal para saber que no son unos viejitos. Con esto no se puede ligar. Compraré Robux. ¡Ey! Pero los tocinos también son guapos. Yo también. Listo. Listo. Por ahí hay unos chicos y chicas muy cool. Damos con ellos. ¡Sí! Amigos nuevos. ¡Hola! Podemos ser amigos entre todos. ¡Sí! ¡Gran idea! Hagamos Face Reveal. ¡Sí! Digo, digo, ok. Está bien. Buscando foto por Google. Yo primero. Soy Nala. Tengo 16. Oswa. Es soy yo. ¡Oh, my gosh! Hermosa. Voy yo. Soy Daniel. Tengo 17. Es y yo soy este. ¿Qué? Guapo. Este soy yo. ¡Uh! Amigo, pero no se te ve la cara completa. Se supone que es Face Revelación, no Ojo Revelación. Me llamo Oscar y tengo 15 años. Muy hermoso. Sí, es lindo. Yo tengo 14. Dime la malusia. ¿Por qué soy yo? Esa foto se me hace conocida. Creo que la vi en Pinterest. Muy hermosa. Yo soy Carla. Tengo 15 años. Y soy esta. ¡Oh, my gosh! Claro que no, Carla. Al principio vimos que tú no eres esa. La MS, hermosa. Yo. Yo soy. Soy Leonardo da Vinci. Y esta es mi faciola linda. ¿Qué? Al menos el Leonardo da Vinci es sincero. ¿Cuántos aves de Roblox? Nivel fácil. Primera pregunta. Luce tu pelo. ¿Cómo se llama este juego? ¿Natural Disaster? ¿Brookhaven o MedCity? Está muy fácil. Es obvio, Brookhaven. No MedCity. Ok. Segunda pregunta. ¿Spanish o Spanish? ¿Cómo se llama la moneda del juego? ¿Robux? ¿Bobux? ¿O Tickex? Pues Bobux, Robux, exacto. ¡Aplausos! Y tercera pregunta. ¡Qué nervios! ¿Cuál es la máxima cantidad de amigos? ¿Doscientos, quinientos o cien? Ay, esta me la sé. Me la sé muy fácil. Obviamente que doscientos, no cien. Y cuarta y última pregunta. Prepárense, chicos. ¿Cómo se llama este juego? Rainbow Friends, Dobrofell o Piggy. Se llama La Pepona te persigue. Ajá, Piggy. Esa misma. ¿No se llama La Pepona que te persigue? ¿Cómo que no? Dando nombres de juegos de Robux que nadie me pidió XD. No pedimos los nombres, pero los necesitamos en nuestras vidas. Primero este que pues básicamente. Se trata de que saldrás volando y tienes que llegar al final. Se ve fácil, ¿verdad? Pues no lo es. Tienes que llegar al final, pero no te puedes pagar. Segundo está este que parece pues como una tienda donde puedes crear el avatar que tú quieras o también comprar ropa. Esa está cool porque literal puedes utilizar todo el catálogo de Roblox sin gastar un solo Bobux. Este me gusta. Hay muchas opciones. Ay, es como Fashion Samus, pero sin presión de que van a votar por cuál avatar es mejor. Ya se buggeó. ¡Santos cielos! ¿Por qué? Tercero está este, se trata de tsunamis. Y tienes que tratar de meterte en las cuevitas cuando venga. O cuando está chiquita, saltarlas. O también puedes subir a las piedras. Pero no todo el tiempo te va a servir, porque a veces vienen unas más grandes que otras. Con este juego te sentirás como yo en la playa. O sea, revolcada por las olas. Pero lo importante es que hay diversión. Oye, Alex. 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 Yo soy Batman. No, eres Alex. Y él. Yo soy Robin. Están jugando a los disfraces. Quieren hacer cosplay. No, somos los reales. Sí, claro. Y yo soy una Kardashian. Yo soy Batman. Ya dejen el juego. ¿Cuál juego? No estamos jugando. Ok, y si no están jugando, entonces, ¿dónde está tu batiseñal? Yo soy Batman. Ya me dijeron sus nombres. Y si son héroes, ¿dónde están los villanos? Cierto. Y los villanos no pueden ser superhéroes si no hay villanos. ¡Batman y Robin! Así nos encontramos. Yo mejor me voy de aquí. Definitivamente, esto va a terminar en jalada de pelos. Mejor me voy. Guasón. Batman. Robin. ¿Cómo es que te llamas? Skatilati. Ok. Bueno, peleemos. Una pelea épica. ¡Wow! ¡Wow! Yo soy Batman. ¿Puedo? Rico. Buen final. Villanos a la parrilla. Un final feliz y delicioso para todos. Yo aquí tranqui en Natural Disaster con 7, 8, 9. ¡Más de 10 desastres naturales! Pero no le dimos importancia. Porque tenemos fe y fuerza de amigos. Si estamos juntos, nada nos va a pasar. Tranquilos. Esos ruidos ya van a pasar. Ay, o tal vez no. Tal vez fueron muchos desastres. Y tú tipo... Esto me huele a hack. Amorcito, espera. En la pantalla te voy a estar dejando más videitos ultra mega divertidísimos que, obvio, te van a encantar. Así que, dale click, mi amorcito. Gracias por ver, mi amorcito. Te amo. Bye.